Pide puerta, ahí sale ese mensajero duro, hacia adelante, tiene el cambio, redondero, redondero, ahí sigue, le hace el cambio, cambio, se fue. Durante el primer fin de semana de la Expo Pérez Celedón, el campo ferial ubicado en Daniel Flores fue el punto de encuentro para que la población disfrutara de una serie de actividades. El sábado se realizó un concierto de reggae, mientras que el domingo fue el día donde hubo la mayor concentración de personas. Los caballistas tuvieron su participación durante el tope, las bellezas generaleñas dijeron presente y los caballeros llegaron con sus mejores galas. La actividad salió de la cancha de Palmares, eso sí, prácticamente una hora después de lo que estaba programado. El recorrido fue por la carretera Interamericana Sur hasta llegar a la recepción en la Cámara de Ganaderos. La asistencia no fue tanta como en años anteriores. Otra de las actividades fue el del concierto con la banda Chiquichiqui. La población cantó la más conocida como es La Avispa, que puso a bailar a más de uno. Este lunes continúa tanto la exhibición como venta de ganado, orquídeas, comidas y demás. La Expo Pérez Celedón está a cargo de la Asociación de Caballistas del Sur y se extenderá hasta el 13 de marzo. La Asociación de Caballistas del Sur y se extenderá hasta el 13 de marzo.